¡Cierto o no es cierto, Tuntún! ¡Eh, Mr. Gil, Mr. Gil, espérame! ¿Qué? Gil, no se pega así, se pega así. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡No lo vi! ¡Vámonos! ¡Le hace Gil, le hace Gil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, gordo! ¡Tú pareces un troglodista y yo no puedo pegarle a la gente así! ¡No, yo soy hombre! ¡Ah! ¡Eres un elefante, hombre! ¡Pero, hombre! ¡No le vayas a pegar a Gil! ¡Le poné a ver si aprendo, sí! ¡No le vayas a pegar a Gil! ¡Tú! ¡Tú que le pegas a Tuntún y yo te voy a pegar a ti! ¡A ver! ¡Fíjate bien! ¡A ver! ¡Fíjate bien! ¡Así ya le pega! ¡A ver! ¡Ponte pa' acá! ¡Así! ¡A ver! ¡No puede! ¡No puede! ¡Égale bien, compadre! ¡Es que no es! ¡Pero no es con la mano así, compadre! ¡Cómo es, compadre, compadre! ¡Así, compadre, que se oiga! ¡Es que, a ver! ¡Es así! ¿Tienes que agarrar el vuelo, Estible? ¡No! ¡Agarra el vuelo o huela! ¡Me hace que sea más fuerte que yo! ¡Pero, espera! ¡Ya, por favor! ¡Es tu mano! ¡Me duele! ¡Se le va a hacer una protuberancia! ¡Se le va a hacer una protuberancia! ¡Ve tú tú! 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 ¡Después de la... ¡La última! ¡Bien! ¡Ya con esa! ¡Ya con esa! ¡Seguimos con las confesiones! ¡Está muy buena!